En punto, bienvenidos a Latina Noticias, edición fin de semana, hoy sábado 16 de diciembre. Y desde la mañana hemos compartido con ustedes una noticia que realmente nos ha alegrado. Valeria, la escolar de 12 años, luego de haber sido secuestrada el lunes, está en este momento sana y salva. Rodeada por el cariño de su familia. Jason La Torre nos tiene información en vivo. Jason, adelante. ¿Qué tal Martín? Así es, permanecimos desde muy temprano porque ya se sabía que alrededor de la medianoche de hoy fue encontrada la pequeña Valeria de 12 años en la zona de Carabahillo. Pero lo que manifiesta el padre de Valeria es que fue en la zona de Zapayal. Y es que pudimos tener un contacto con el padre de Valeria, que salió en su vehículo, dentro estaba con su hija y su esposa. Salieron, indicó a la farmacia, luego regresó y se animó a dar unas declaraciones. En todo momento señaló que tuvo el apoyo de la Policía Nacional. Vamos a escuchar lo que dijo. Bien, vamos a atender en breves minutos, Martín, las declaraciones del padre de Valeria. Pero hay imágenes también, cada vez aparecen más videos en los que podemos ver el reencuentro. En el preciso momento en el que el señor encuentra a su hija Valeria, Martín, se abrazan en un lugar donde aparentemente fue encontrada Valeria. Y es así como luego, minutos después, se desplazan ya hacia su vivienda en Comas, donde nos encontramos, Martín. Y mientras tú vas hablando, y esperamos las declaraciones del padre, que también has registrado, y en un instante las pondremos al aire, vamos viendo cómo se van acercando diversos familiares a la casa de la menor, y la abrazan, y se abrazan entre ellos también. Cuéntame, ¿quiénes más han llegado desde que estabas haciendo guardia en los exteriores de su vivienda? Sí, bueno, nos comentaron que en la madrugada llegaron algunos compañeros del colegio junto con sus padres, y ahora en la mañana vimos llegando a sus abuelos. Abrieron la puerta en un profundo abrazo, parece un abrazo de consuelo también por todo lo que han vivido los familiares. Así es como fue este encuentro con parte de la familia de Valeria, que ya está en el interior de su vivienda, está junto a sus padres, está tranquila. Su padre señaló que no había podido conversar de momento sobre algunos detalles con su hija, porque prefirió dejarla descansar. Entendíamos, digamos, la conmoción que sentía en ese momento Valeria por todo lo que ha tenido que haber pasado, y ya luego ingresaron a su casa, señaló que iban a curarle algunas picaduras de mosquitos, de insectos que tenía en el cuerpo Valeria. Esto puede dar cuenta del lugar en el que se ha podido encontrar durante todas estas horas. Así que el padre también manifestó su agradecimiento con la Policía Nacional, dijo que en todo momento ha tenido el respaldo de los efectivos de la Policía, y que ha servido la presión que han ejercido no solo las de la familia, sino también los efectivos de la Policía Nacional, para que estos delincuentes puedan soltar a su hija y dejarla en libertad. Entonces, aproximadamente encuentran a Valeria a la medianoche, una de la mañana llegan a la casa donde nos encontramos, y aquí también llegan efectivos de la Policía para conversar también con la familia, entenderse un poco de estos esfuerzos que han hecho, articulados también para poder encontrar a la hija. Bueno, vamos a ver si conversamos. Caballero, sí, acaba de salir el padre de Valeria. Señor, ¿cómo está? Estamos en vivo justo ahora para la tina, por favor, ¿cómo está? Si nos puede comentar quién encuentra a Valeria finalmente, por favor. Nosotros, en una búsqueda entre todos, hemos podido encontrar a Mexitá, sí, con bastante esfuerzo, y gracias al apoyo de la Policía hemos podido ubicarla, gracias a Rosana y Salva. ¿En ese momento se encontraban con algunos efectivos o estaban, digamos, sondeando la zona? Estábamos sondeando la zona, y nos dieron que había una línea que estaba combinando por el parque y fuimos a encontrarla. Teníamos información que fue en el paradero Santo Domingo, en Carabahillo, pero usted señala que fue en Zapayal. ¿Dónde exactamente se produce el encuentro? Por Zapayal, fue por Zapayal. ¿Ella se encuentra bien, anímicamente, físicamente? Está bien, está bien. Muchas gracias, está bien. Muchas gracias. Bien, ahí está. Entonces, lo que señala es que ellos encuentran a Valeria, y al parecer estaban todos realizando la búsqueda en ese momento, pero es la familia quien encuentra a Valeria. Ahí se va el padre de la menor, y segunda declaración que brinda el padre, lo hemos tenido en este momento en exclusiva, salió y dentro se encuentra Valeria con su familia, con su madre, sus abuelos. Por aquí también permanecen efectivos de la policía. Está claro que ellos van a seguir custodiando el frontis de la vivienda de esta familia durante los próximos días, porque lo necesitan, vaya que sí, por el gran riesgo que significa el hecho de simplemente salir a la puerta de su casa. Ya hemos visto de lo que son capaces estos delincuentes, en un breve descuido nada más se llevaron a Valeria de 12 años cuando llegaba del colegio, y bueno, luego de casi cinco días pudo ser, digamos, liberada por estos delincuentes y encontrada por parte de su familia y luego por parte de la Policía Nacional. Justamente las circunstancias en las que ella fue hallada directamente por su familia, tal como el padre señala, hace válido preguntarse si es que hubo algún pago, una fracción de lo que los delincuentes estaban solicitando. Ellos en un principio, según el padre, pidieron tres millones de soles, una cifra absolutamente desproporcionada según el padre. Él es un mediano o pequeño empresario, él lo señalaba así. No tenía, sin duda, los recursos que estos ampones estaban requiriendo para liberar a su hija. Ojo, un delito que puede ser esperado con perpetua. Pero dadas las circunstancias en las que fue encontrado...